Vamos a traer otro personaje con el otro que yo necesito subir de nivel Hágalo que te quiera Coño Que cari importaba subir el nivel, no el secundario Este es el secundario que yo tengo puesto No ¿Y para que viene con esa cagada? Aquí yo tengo el seco asi duro No, pero paseselo al otro entonces No, porque el otro tiene un sec mas o menos No 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 Míralo ahí, míralo ahí Oh, por eso es un chiste Venga, revívame aquí atrás Oye, yo voy a morir Tírate vida Mira, me mató El diablo Pero con